Aunque no sea perene como el encuentro de tus mares, aunque no sean mis ojos los que sobre el arena lo ven con los granos dilantes de los fósiles y la sangre, dame de tu espumoso mar y de tu verde oleaje, de tu inmensidad convulsionada y amarga, dame tu dulzura de cuerpos somantes, de sudorosos veranos y sudorosas mañanas, de tus voces que andan armado en cada uno, dame la dulzura como que el mar ante tus costas arroja la espuma sobre tu espalda, como brazos y manos colmados de versos blancos, de versos salobres que se endulzan en las bocas, de peces maravillosos que en las bocas se besan y cierran. Música Aunque no sea perene como el encuentro de tus mares, aunque no sean mis ojos los que sobre el arena rueden, con los granos dilantes de los fósiles y la sangre, dame de tu espumoso mar y de tu verde oleaje, de tu inmensidad convulsionada y amarga, dame tu dulzura de cuerpos somantes, de sudorosos veranos y sudorosas mañanas. Música 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 Música